Te voy a mostrar mi nuevo café de Mushroom. Este es de hongos. Este café es una mezcla de café arábico y no te va a saber diferente. Esto sabe como un café regular, bien cargadito, es como a mí me gusta. Este es una fusión del café arábico con 10 hongos funcionales, los cuales te van a ayudar a reducir tu estrés, a reducir tu inflamación, mejorar tu memoria, te sube los niveles de energía, relaja tus músculos y te ayuda a dormir mejor. La bolsa es gigantesca y tiene como para 300 porciones tomándote una taza de café al día. Es orgánico, no tiene azúcar y no contiene calorías. Mira la manera tan fácil en la que yo lo preparo. Yo solamente pongo agua, pongo dos scoops del café que te trae el scoops y le añado la crema de café de mi preferencia. En realidad es súper, súper rico. No te vas a arrepentir. Aparte de eso, va a estar aquí anclado y no vas a creer el precio. El precio es lo más brutal, gente. Está súper económico para la cantidad de café que trae. Pruébalo y me dices.